En el Día Nacional de los Derechos Humanos también se realizó un acto simbólico con el río Magdalena. Antiguos actores del conflicto acompañados de sus víctimas rindieron un homenaje al río y le brindaron el reconocimiento como una víctima más de la guerrilla y los paramilitares. Son incontables las víctimas silenciosas que el río Magdalena alberga en sus aguas en más de tres décadas del conflicto en la región del Magdalena Medio. Una de ellas es la hija de Nuri Bustamante, quien desapareció cuando solo tenía nueve años. Hoy ella sigue esperando su regreso. Ellos se pierden, pero ellos siguen aquí vivos, aquí. Nosotros sabemos y no sabemos si están vivos en verdad, porque siempre tenemos en nuestro corazón la esperanza de que los encontremos. En el marco de la Semana por la Paz, en Puerto Berrío se cumplió un acto de reconciliación con el río y se le reconoció como víctima del conflicto. Quienes en algún momento se disputaron su cauce, ahora piden perdón. El río creo que es la fosa común más grande que tiene el país. Desafortunadamente en el río hay muchas de las verdades por las que hoy están todavía preguntando las víctimas. El río no tiene la culpa, es porque es el Estado, somos los ciudadanos, somos los actores del conflicto quienes lo convertimos también en un cementerio flotante. Y hoy lo que estamos es haciendo ese reconocimiento al río Magdalena. Mientras el río inocente y silencioso sigue su curso, Blancanuri lo seguirá contemplando con la esperanza de que algún día su dolor desemboque en la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.